Televisa presenta En tu misterio poder descubrir El sentimiento eterno Con la luna en la cabeza El lugar en donde empieza El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad Mi delirio Mi compás en ella mismo ¿Por qué la odia? ¿Por qué quiere acabar con ella? Porque no le importa pasar por encima de nadie Para lograr sus objetivos Merece ser despojada de todo lo mal habido Y quedarse en la calle Si le soy sincero, una cosa es que su mujer Sea una mala persona Y otra que haya cometido delitos ¿No le parece grave lo que le cuento? Por supuesto Pero insisto, ya la investigamos Necesito su ayuda Está bien Voy a reabrir la investigación Si ella le emitió a las autoridades Se considera un asunto grave Pero hay que probarlo Voy a volver a revisar lo relacionado Con el origen del dinero Con el que su esposa inició el negocio Y de dónde salió esa casa Se lo agradezco Si hay un delito, le doy mi palabra Que va a salir a la luz Yo no me imaginé que Gustavo fuera Y llevar las cosas tan lejos Él solo va a decir la verdad La que cometió el delito Por aceptar dinero del narco Fue Irene Pase su ruina Eso Y más se merece Ay, Katy No me preocupa doña Graciela Finalmente Es su nieta Paliente nieta Nadie en la vida le ha dado Tantos disgustos y malos ratos Como ella Irene Ha sido su cruz Con los datos que me ha dado Me parece que podemos ahondar en el asunto Y encontrar algo Cualquier otra cosa que descubra Yo se la comento Voy a acelerar la investigación Seguimos en contacto Muchas gracias Por aquí, por favor Ana Esto también es por ti Todo sería tan distinto Si hubiera sabido defender nuestro amor Dios mío ¿Qué? ¿Qué pasa? Es Ignacio El asesino ¿Qué viene a buscar aquí? Ha de creer que Ana sigue viviendo conmigo Pues en este momento Lo voy a mandar al polo norte No tiene ningún derecho Estarnos vigilando Ten cuidado Mejor no le digas nada a Polo No tengas miedo Es... Yo sé cómo tratar con los ciudades Ay, no Dios Por favor, perdóname Por tenerlas tan abandonadas Pero estos días Han sido tan difíciles Quise darle la sorpresa a Paulina Para llevarla a la escuela ¿Te falló? Tenía una exposición Y se fue un poco antes Pero siéntate Gracias ¿Y cómo ha estado Paulina? Bien Aunque tuve que contarle Todo lo de Aurora Hablando de Aurora Me imagino cómo está Ay, soy culpa de todo, Adrián La pobre está muy deprimida Por favor Dile que estoy seguro Que la corte va a aceptar mi apelación Humberto va a salir libre Ignacio ¿Hay manera de que vuelvan a procesarlo? Todavía estoy estudiando la forma Por lo pronto Conseguí una orden Para que no pueda salir del país Aprovechando la acusación por fraude Ignacio no puede quedar libre, Adrián Ojalá que con la demanda Que va a entablar a Ana Lo encarcelen Hablando de eso Por favor No le comentes nada a Aurora Sobre lo que Ana piensa hacer A fin de cuentas Puede ganarle el amor de madre Y no sabemos lo que Ignacio Tiene en mente Óigame ¿Usted qué tiene que andar Espiando en mi casa? ¿Su casa? Sí, señor ¿Y usted quién es? Eso no le importa ¿A quién busca? A Marcia Ya no vive aquí Así que vámonos Váyase Váyase Si sigue molestando Se las va a tener que ver conmigo Ahí sí que miedo Me da viejo loco Ningún viejo loco Ningún viejo loco Si eres tan valiente Bájate Bájate del coche Bájate Te advierto que soy cita negra Viejo baboso Lo corrió ¿Qué fue ese grito? Es que me acordé Que cuando tenía como 10 años Una vez al karate Y entonces me aprendí Uno que otro movimiento Así Y a gritar, por supuesto ¿No? Y bueno, pues resultó O sea que no sabes karate No, no, claro que no Pero ¿qué tal funcionó? ¿Eh? ¿Y el grito? Te arriesgaste mucho Pero me encanta tu ingenio La voy a preparar bien rica Para... Pero miren quién está aquí ¿Es tu novio? ¿No lo vas a presentar? Entonces, vámonos, ¿sí? ¿Desde cuándo te gusta Salir con estudiantes? Desde que a ti Te gustan los ciegos Sordomudos Ay, Tina Ten cuidado Ya sabes con quién te metes Cállate, babosa Cuidado con insultos, Tina Uy, parece que esas mujeres Te odian, Tina, ¿eh? Sí Y dentro de poco Tú también la vas a odiar Si no es que no la dejas Por una de tu edad ¿Acaso el papá de ese llavito Es millonario? Porque sola sí se explicaría Que ahora sales con menores ¡Déjame en paz! ¡Ey, ey, ey! ¡No tengo miedo! ¡Cati, Cati, 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 Cati! Por favor Ya, ya, no vale la pena Perder el tiempo Con esta babosa Ay, ay Sabes que no me gusta Desearle el mal a nadie Pero cómo me gustaría Que Tina algún día Sufre en carne propia La traición que nos hizo Tina, vamos a regresar No hemos comprado a nadie El refri está vacío ¿Qué me importa? Ve a comprar tú si quieres Tú sabes que no tengo plata Sí, sí, ya sé No me lo recuerdes Nunca tienes ni un centavo ¿Por qué no contestas? ¿Quién es? Bueno, Gonzalo ¿Quién lo llama? ¿Quién eres? Tina, cálmate, por favor Estás hecha una furia Era voz de mujer Sí, pues Debe ser alguna amiga De la universidad Quedó en llamarme Para hacer un trabajo juntos ¿Y por qué me colgó? Seguro la asustaste Con tus gritos, Tina Aparte, esas mujeres Del supermercado Te dejaron muy histérica Tina, por favor Cálmate ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llama esa amiga? Ay, qué más da, Tina ¿Qué más da? No la conoces Papá Me parta el corazón verte aquí He cometido muchos errores en mi vida Creo que esto es Parte de lo que tengo que pagar Sí, pero es injusto Adrián está haciendo todo lo posible Para que la apelación proceda rápido Le agradezco que siga defendiéndome A pesar de que yo le fallé Ánimo, papá Si el jurado me juzgó tan duramente Es porque me porté muy mal con ustedes Con mis hijos He sido un mal padre Así que me merezco estar aquí Abril está dormida Voy a dejarle todo listo a doña Graciela ¿Tú cómo te sientes? Pésimo por lo de mi papá Se me hace tan injusto Es Ignacio quien debería estar encerrado No él Pero vas a ver que va a salir pronto Adrián lo va a sacar Tú métele a tu libro Para que cuando salga Ya lo tengas listo Y le des la sorpresa Escóndete Escóndete ¡Ya va! Hola, mi amor No te asustes Que hoy no traigo maletas ni nada Vine porque... Porque tenía ganas de verte Yo también tengo ganas de verte Pero ya me tengo que ir al trabajo Pues entonces te acompaño No, lo que pasa es que tengo muchas cosas que hacer No te voy a poder dedicar el tiempo que te mereces ¿Y te piensas llevar a Abril? Porque si quieres yo me puedo quedar a cuidarla Y preparo algo de comer para cuando regrese ¿Qué crees? No tarda en venir su bisabuela Ella se va a quedar con mi princesita ¿Es mi imaginación? ¿O me estás poniendo pretexto para no pasar tiempo conmigo? No, ¿cómo crees? La verdad no te esperaba Ahorita estoy ocupado y no es buen momento Luego nos vemos, ¿sí? ¡Ay, no! ¡Se nos olvidó la leche! ¡No! El encuentro con Tina nos arruinó nuestra guía del supo No es para menos ¿Y ese sobre? Es una tarjeta de Santiago ¿Y qué dice? Cosas lindas A ver, cuéntame Decir que te amo ya no es suficiente Solo sé que eres mi mundo, mi aire Todo lo que necesito para creer que la vida vale la pena Pronto estaremos casados Y podré repetírtelo cada mañana que me despierte junto contigo Sabes que nadie nunca te amará como yo, Santiago ¡Ay! Te juro que me derrito, ¿eh? Me muero si alguien me escribe algo así Sí, es un hombre maravilloso Se me hace tarde para mi entrevista de trabajo Tengo que arreglarme el cabello Por favor, Ana, ocúpate tú de todo esto, por favor Sí, sí, claro, ve ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Bien, bien, ve Bueno, doña Graciela, ¿cómo está? Preocupada, Ignacio fue a buscarte ¿Se atrevió el desgraciado? Sí, pero Polo lo enfrentó y logró que se fuera Pero no debió hacerlo, Ignacio es muy peligroso Pero Polo es muy ingenioso Y le dijo que era cinta negra y salió huyendo Ay, don Polo Qué bueno que resultó, pero no hay que confiarse No, desde luego que no Ya hablé con Germán para que tramite una orden de... De restricción Sí, de restricción Sí, no tiene por qué andar espiando De todas formas, tienes que cuidarte mucho, hija No creo que Ignacio tenga modo de dar conmigo De todas formas, tienes que estar muy al pendiente Y no dejes de llamarnos, ¿eh? Lo que sea, cualquier cosa Adiós Sí ¿Qué te parece la versión final del guión? Me encanta Creo que es la mejor historia que has tenido para dirigir hasta ahora Mejoró mucho con los cambios que le pedí a Martín, ¿no? Tienes que aceptarlo, Elisa Pero él hizo sus modificaciones por su cuenta Sacó la casta después de las discusiones que tuvo contigo ¿Cuándo será el día que aceptes lo que te digo sin rebatir? El día en que dejes de pensar que eres perfecto Bueno, si no voy a tener a mi protagonista estrella Esta vez comenzaré buscando al actor principal ¿Alguna sugerencia? Espero que no te molestes Pero yo creo que este papel es ideal para Gustavo Perfecto Empezamos otra vez con las polémicas, ¿no? Me parece que te equivocas, Elisa Gustavo es demasiado duro para los matices del personaje Al contrario Mira, ¿sabes qué? No quiero repetir al mismo protagonista A Ana la tendrías aquí si no te hubiera rechazado Pero a Gustavo no Perdóname Me porté como una tonta ayer Fuiste muy impertinente, Irene Me haces pensar que lo único que te importa es el dinero Yo también estoy tensa ¿Crees que no me afecta lo que está pasando? Y la verdad me parece muy mal Que cada vez que discutamos salgas huyendo Bueno, lo hago para no seguir con lo mismo Nunca piensas en mí ¿Te has puesto a pensar lo que me duele La pérdida de nuestro bebé? No sabes cuánto me pesa No sentir tu apoyo Irene, no vuelvas a reprocharme en lo mismo Pensé que eso ya estaba arreglado Ni que fuera tan fácil olvidarlo Anoche se me removió todo Y tú solo Dios sabe dónde estabas De acuerdo Trataré de ser más comprensivo Pero tranquilízate, ¿sí? Cada vez te pones más linda Vi un vestidito que te va a quedar divino Viendo todo el cariño que le da a Abril Me pesa que Dios no le haya concedido otra bisnieta o bisnieto Él sabe por qué hace las cosas No, con todo lo que sabemos de la mamá Las criaturas no tienen la culpa Eso es cierto Pasara lo que pasara, Gustavo se iba a encargar de ese angelito Ahora quién sabe si mi princesa no se va a quedar solita Tal vez tenga hermanito No sé, lo veo muy lejano No es fácil para mi corazón reemplazar a Claudia Tú y mi nieta tenían derecho a haber tenido mucho más tiempo de felicidad Hasta en eso tuvo que meterse Irene ¿Por qué dice eso? Graciela lo dice porque si no hubiera sido por Irene Ella, Claudia, todos hubieran vivido como una hermosa familia Unidos, disfrutándose Eso es cierto Nunca pudimos ser una familia normal Siempre todos distanciados Sobre todo con usted, doña Graciela Pero ahora ya tiene abril para usted solita Y ya me voy porque se me hizo tarde Nos vemos Chao, mi amor Que le pasen muy bien Los tres Me encanta dejar a mi hija con sus bisabuelos Vale No me mires así Te tuve que cortar porque yo sé para dónde ibas ¿Qué caso tiene envenenar más a este pobre muchacho Con tus sospechas de que Irene mató a Claudia? Me da tanta rabia lo que hizo Irene Que pensé que Eric tiene derecho a saberlo Bueno, pues si fuera una certeza, sí Estoy de acuerdo y hasta la policía habría que ir Pero así ¿No crees que solo serviría para amargarle el corazón Un poco más al pobre de Eric? Tienes razón Ya Dios y la justicia se encargará de que pague Cada una de sus maldades Vas a ver Ni las manos vamos a tener que meter Estoy seguro que le va a llegar el castigo que se merece Es más gratificante ayudar a que el papá de tu bisnieta Sea un hombre feliz Y no un ser cada día más amargado ¿No crees? Ya bastante tiene con soportar la pérdida de su gran amor Gracias, Polo Yo solo quería que Eric supiera mis sospechas Para que Abril nunca más tuviera que tratar con Irene De eso ni te preocupes Esa mujer tan desalmada Que lo que menos le importa es ver a su sobrina A Abril va a crecer rodeada de seres que la adora como nosotros ¿Verdad? ¿Sí? Qué bueno que Dios te puso en mi camino Eres un ser extraordinario Te quiero ¿Vas a salir? Eh, sí Un compañero de la escuela de actuación me llamó Me dijo que están haciendo casting para una telenovela Tú tienes una carrera hecha No creo que estés para ir a casting Sino para que te llamen Para como está mi imagen no creo que me llame nadie Y si es necesario que vuelva a tocar puertas Tengo que hacerlo Adiós Ay, ¿qué voy a hacer? Es un idiota Sigue queriendo ser un actor Si yo cualquiera En vez de sacar a flota la naviera Hola, Aurora ¿Ya te sientes mejor? Sí Nunca voy a dejar de agradecerle lo que hicieron por mí Ay, ¿con que no te pongas mal otra vez? Nos metiste un susto tremendo Me imagino, perdón Lo que queremos es que ya no esté triste Es tan difícil estar alegre para mí en este momento Pero no las quiero agobiar ¿Quieren comer algo? Ay, sí, gracias Prepáranos algo rico porque nos morimos de hambre Ahora mismo se los preparo Oye, ¿y por qué sigue depresa y su hijo salió libre? Pero eso no quita que sea un delincuente Bueno, te explico en el cuarto Vamos Mi amor, pensé que ibas a venir Ay, perdóname, mi amor Es que tengo demasiado trabajo Estoy muy presionado No hubiera gustado verte Tu tarjeta me alegró el día Sí, pasé temprano a dejártela Quería darte una sorpresa Y lo lograste Nadie me había escrito algo tan bonito Es lo que siento Bueno, mi amor, te dejo, ¿sí? Estoy muy ocupado Ok, está bien Cuídate Te quiero Yo a ti también No, pues si está tan presionado Mejor ni le cuento lo de Ignacio ¿Para qué lo preocupo? Felicítenme Conseguí un trabajo en el hospital Y empiezo la próxima semana Qué bueno, hija Eso quiere decir que vas a estar trabajando con niños Sí Díganme, si no tengo suerte Voy a estar trabajando en algo que me encanta Quieren que me encargue del área social Organizando eventos y también a las voluntarias Me parece un trabajo extraordinario Deja mucha satisfacción si ayudara a los demás, ¿no? Eso estoy completamente convencida ¿Dónde está Vicente? Quiero darle la noticia Lleva horas encerrado en su cuarto Parece que está tratando de terminar su novela Hasta sale Hugo de su recapa Ya se lo dije, señor Galván Me pidieron discreción Pero la orden fue muy clara Usted no puede hacer el casting ¿Y quién dio la orden? El productor Pero él me conoce Ha visto mi trabajo Lo siento Sé que hay productores Que se aprovechan de los escándalos Para hacerle publicidad a sus novelas Pero mi jefe no Él no quiere trabajar con nadie Que se haya visto envuelto en problemas legales Vicente Justo estábamos hablando de ti ¿Acabaste tu libro, muchacho? Traté, pero es imposible No puedo concentrarme ¿Cómo estás, Cati? Bien Adivina que me dieron el trabajo en el hospital Oye, qué bueno Me alegro mucho por ti Era lo que tanto querías, ¿no? Sí Pero ahora Quiero que tú estés bien ¿En qué estás pensando? ¿Y qué tal con Lucas? ¿Qué tal de qué? Ay, no te hagas ¿Hasta dónde han llegado? Yo las veo muy entradas Kelly, ¿y tú sabes cómo pienso? Ay, pues por eso te pregunto Se ve que están muy enamorados No, no ha pasado nada Ni pasará por un buen rato, ¿ok? No soy como tú ¿Te cuento un secretito? O sea, ¿tienes secretos conmigo? Y uno muy grande Yo nunca nada de nada con Poncho Ni con ningún otro Kelly ¿Pero por qué nos hacías creer a todos Que, pues tú Eras una experta total? Pues porque no quería pasar por Niñita tonta Ay, eres una loca Ay, pero please, please No se lo vayas a decir a nadie No, ¿cómo crees? Ay, me encantaría encontrar Alguien como Lucas Es tan diferente a los demás A lo mejor tiene algún amigo Que te pueda presentar ¿Ves? Como pasamos totalmente desapercibidos Desapercibidos No llamamos la atención para nada Lo más que pueden decir Es que nosotros somos Unos hippies tardíos ¿Para quién le importa? A mí no Paz y amor Estás loca Pero yo más loco por seguir Cierto Pero dime si no te encanta Seguirme en mis locuras, ¿eh? ¿De verdad? Sí Esta clase de locuras Es lo que necesito Pero para poder tener En verdad paz Necesito que sea justicia Con mi padre Y con Ana Quizás un poco tarde Pero va a llegar Es que ya quiero poder salir A la calle Sin tener que disfrazarme Es necesario que resuelva Varias cosas en mi vida Para... ¿Para qué? ¿Sabes? Intenté terminar mi libro Pero me nació hacer otra cosa Léa Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!